Cuba Información Rosario, si pienso en usted, ¿por qué denegarme a mí mismo que pienso? Hay un mal tan grave como el de precipitar la naturaleza, es contenerla. A usted se me van mis pensamientos ahora, no quiero yo apartarlos de usted. He dejado en usted una impresión de tristeza. Yo amo con una especie de superstición todos los últimos instantes y me irrito conmigo mismo cuando en cada Dios mío digo menos de lo que quisiera decir con él mi alma. Y sin embargo, Rosario, tengo en mí esa paz suave y satisfecha que se llama contento. A nadie perdoné yo nunca lo que perdono yo a usted. A nadie he querido yo tanto como quisiera yo querer a usted. Rosario, me parece que están despertándose en mí muy inefables ternuras. Me parece que podré yo amar sin arrepentimiento y sin vergüenza. Me parece que voy a hallar un alma pudorosa, entusiasta, leal, con todas las ternuras de mujer y toda la alteza de mujer mía, mía Rosario. Mujer mía es más que mujer común. Tiene un alma de mujer enamorada, muy bellos embarazos, muy suspicaces precauciones, encantadoras reservas, puerilidades exquisitas. Y a qué las circunstancias y desfallecimientos de este espíritu mío tan enamorado de la luz que todo lo necesita para sus amores sin mancha y sin tinieblas. Rosario, Rosario, yo he empezado a amar ya en sus ojos un candor que en tanto grado vino en ellos que ni usted misma sospecha que todavía vive en usted en tanto grado. José Martí. Bueno, en vez de traer poesía en la noche de hoy he leído una carta escrita por José Martí a uno de sus amores de juventud. Una carta escrita con 22 años a una diva mexicana, Rosario de la Peña y Llerena, una mujer de la que todos los intelectuales de la época estaban enamorados. Era el símbolo de la belleza mexicana y bueno, sabemos que José Martí llega a México un 8 de febrero de 1875 y después de conocer a esta mujer pues se enamoró locamente de ella y le escribió varias cartas. Esta mujer no la aceptó, o sea, no aceptó los envites amorosos de Martí. Pero bueno, ha quedado estas páginas para la historia de la literatura cubana, y bueno, de la literatura mundial, como muchos poemas que muchos escritores de la época escribieron para Rosario de la Peña, que se hizo muy famosa no solo en México, sino en toda Latinoamérica y un poco más allá por el fatídico romance que tuvo con ese otro gran poeta mexicano, Manuel Acuña, que en 1873 decidió suicidarse supuestamente por los amores no correspondidos de Rosario de la Peña. Y bueno, pues desde luego Martí la conoció, quiso conocerla, y con mucho atrevimiento a sus 22 años pues intentó conquistar su corazón en vano. Y bueno, he leído esa carta. Y voy a leer otra carta también de Martí a Rosario, a Rosario de la Peña. Era dura Rosario, se aguantó la pegada de Martí. Dice Rosario, decía yo anoche la verdad, tristezas como sombras me anonadan a veces y me envuelven, y tienen esas pequeñeces tan real grandeza, y crezco yo en ellas tanto, y me muevo yo también, que aunque yo no soy más que una perenne angustia de mí mismo, todavía tengo una extraña sonrisa para mis locos dolores, y pensamientos de cariño para estas invencibles tristezas que me envuelven. Parece que debía yo contestar a usted ahora sus letras de usted. De tal manera estoy yo ahora envuelto en pena, que aún creyéndolo yo verdad, sería mentira cuando dijese a usted de esto. Una vez más he querido a usted contener su corazón enfrente de mí, mas me hubiera dicho usted que lo que en sus letras me dice, pero yo sí que las amo como son, y las amo más cada vez que las veo, y pocas y cortas todavía perdona a usted, a despecho de mi exigente voluntad, y en esas letras pudorosas o calculadamente frías, gozo y leo y amo al fin. Amo en las letras que usted escribe, esto podría llegar a ser principio de toda una plenitud en el amor. Amar en mí, y vierto aquí toda la creencia de mi espíritu, es cosa tan vigorosa y tan absoluta, y tan extraterrena, y tan hermosa, y tan alta, que en cuanto en la tierra estrechísima se mueve, no ha hallado en dónde ponerme entero todavía. Probablemente amarguísimo dolor se habrá ido de la tierra, sin completarse y sin ponerse. Angustia esto, de sentirse vivísimo y repleto de ternuras, y de delicadezas inmortales, y de gemir horas enteras, sin que mi alma me permita el derecho de exhalar gemidos, en esta atmósfera tibia, en esta pequeñez insoportable, en esta igualdad monótona, en esta vida medida, en este vacío de mis amores que sobre el cuerpo me pesa, y que a él lo abruma, y a mí dentro de él me sofoca perennemente y me oprime. Enfermedad de vivir, de esta enfermedad se murió acuña. Rosario, despiérteme usted, no como a él, discúlpeme en alteza de alma, pero débil al fin e indigna de mí, porque vivir es carga, por eso vivo, porque vivir es sufrimiento, por eso vivo, vivo porque yo he de ser más fuerte que todo obstáculo y todo valor. Pero despiérteme usted a la agitación, a la exaltación, a las actividades, a las esperanzas, a todo cuanto pudiera hacerme posible la excusa y el olvido de la vida. No hay inmodestia en las supremas angustias de mi espíritu. Rosario, vivo en ellas, y cuando yo hubiese vencido todas las miserias que me agobian, sufriría yo mucho. Rosario, sufriría yo siempre de estos mismos nobles dolores, de no hallar vida y de vivir. Esfuércese usted, bénzame. Yo necesito encontrar ante mi alma una explicación, un deseo, un motivo justo, una disculpa noble de mi vida. De cuantas vi, nadie más que usted podría. Y hace cuatro o seis días que tengo frío. José Martínez. Gracias. 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 Gracias.